Muy buenos días, aquí nos mostramos en otro video más. Ya le echaron la plancha. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Mirame. El piso, el piso. El piso aquí en la cocina. ¿Por qué dicen que falta? Solo vamos a rellenar un conjunto para dejar que quede bien planado. Solo un poquito de cocina. ¿La arena cómo la vas a querer? Quedas de ganadita de piedra, trata de la manera de hacerlo algo fina. ¿Fina? ¿Fina? Sí. Algo fina. Algo finita. ¿Será que pasa en esto? Bien, amor. No, ahí está bien. ¿Está bien abajo? Sí. Igual ya viene. Ni amigas igual tengo. Pero no tiene abajo. ¿Cuál ve? No. Ah, no va. ¿Aquí ve? ¿Ah? ¿Para qué? Para hacer otro poquito de mezcla de más niñitos. Para dejarle ahí. Y ahí están raspándolo. Ah, no, ahí te va a quedar feo. ¿Por qué? Porque está muy, muy... Que ya está muy... No, aquí solo estamos llenando algo los gallitos. Y luego le tiramos la otra capa. Le hace más cerca. Y aquí. Niño. El día de la noche. No se ven acá. Sí. Vamos a ir a la noche. A darle un poco. A colar la arena. A mí mero. Dios, me voy a descanso de mi zapato. ¿De qué? Andar bien suena. Llena de cemento. ah si, los zapatos voy a como se dice, colar un poco de de arena si comience canad comience si, porque no lo quiere tan fino y también con bastante piedra si se ve bien porque no, por ejemplo si fuera para piso liso ahí si tiene que ser bien o no ah, ahí solo piso liso o solo el puro cepillo no me recuerdo a que cosa le echan si, pero este cuando van a pegar bloc ahí si es bien finito es que el piso lleva tres capas tres capas lleva uno con piedras uno colado y uno puro cemento yo creo que si pero el que lleva piedras el que se mantuvo esto el que lleva esta colada el que lleva solo cemento hay como este o sea el muchacho lo quiere dejar bien bien hecho dijo este dijo que colara un poco de eso para que no se mire tan rústico para que se mire algo bonito algo bonito ya poquita arena ahí la verdad creo que ah pero un poquito pero un poquito va va a ser cuidado allá allá tiene huello mire todo todo después lo vamos a quitar bien se cuela bien cuela un hombre tiene más fuerza que una mujer miren luego lo está haciendo con eso más otro poco otro poquitito dele haga eso que calor está haciendo ¿verdad José? ay peor en la noche uno ya ni dormir si uno se duerme ya como a las dos horas o tres se le encuentra así como que asustado porque uno piensa que ya es el otro día y nada hemos dormido por el calor ahora si estuvimos en un lugar donde hiciera frío o fuera más más calidad más calidad pero ¿por qué no se va donde hay frío? ajá para acá este con eso con eso más sí va con eso vámonos 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 por eso lo harán muy bien poner láminas se ha metido lluvia para que cuando se cruce no se moje por eso cuando está lloviendo ¿verdad? pero ahí se puede todavía poniendo una lámina ¿sí ve? sí para toda su ilusión sí para que no se moje por ejemplo cuando esté lloviendo que no se moje está quedando bien bonito ¿cuánto de cimento le vas a hacer? un poquito un poquito está quedando bonito marín ¿qué está haciendo? sí aquí estoy raspando pero se que mira que todavía está algo ¡tán! ya puedes y ya solo comemos no ha encantado un trocito tengo por ahí no ha encantado 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 y si vamos a hacer otro poquitío más otro poquitío y ya están enfrentando también ya ya mira solo eso digo yo no sé cómo está no sé cómo está yo creo que lleva poca arena esto es como lleva arena que lleva de cemento digo yo sí es como el pocito no lo cuesta si fuera bastante sí no lo cuesta es para el hueco ay sí ustedes ayer hicieron seis de carretilladas de esas ve no lo cuesta no lo cuesta no lo cuesta no lo cuesta ya el colorcito ayer sí oh sí sí ya están empezando sí ya están empezando ayer ese es el color de la casa está bien bonito así va a ser todo que le parece el color de doña reina bien bonita porque gracias a él que todo se va a llevar a cabo y él el gusto de ella pues le agradezco mucho pero como le dije yo él de ella dijo que yo buscara el color pero ella lo decidió porque es su dinero de ella yo también agradecía con lo que sea así que gracias a él y está bien bonito sí está bonito miren ve está quedando la mera uva sí miren y este es rapidito sí pues queda así nuevo aquí no se está todavía más pegadito puede que pasa no porque se se gotea se gotea ¿le dijo un poco ya? este es para máximo medio día ya va a estar ya o menos exagerado hacia la tía 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 a ver qué pasa a ver si ya me era el color está quedando bien bonita está quedando bien bonita y ahora ya es todo pinta ya marca la diferencia hacia la tía sería bonita y sincero ajá él lo tiene y ahí es como que agarra otro estilo de ángel sí la pintura la pintura sí la pintura la pintura es bokeo ¿te gusta el color más? sí, está ahí un chulip chulip está ahí en calidad sí porque cuando ya haces todo pintado es más chulo es más chulo es más chulo está bien bonito vamos a hacerlo oye, ¿quiere así mirar? ¿quiere así mirar? ¿quiere así mirar? ¿no? yo sí tengo que decir que huele encendé la otra bolsa el colorcito es este mire sí, está bien bonito ¿cómo va a quedar? es gusto de iris es gusto de iris al ratito vamos a poner a José que pinta la casa porque dijo que quería ver a José pintar solo estoy dando una muestración más o menos de cómo podría hacerlo ajá para que le quede la mera uva sí, está bien es que con esto hay mucha mucha diferencia ¿cómo se llama aquellos que pitan aquellos que hacen dibujos? a ver, ¿qué? los que son de arte de arte ajá prácticamente arte no más ¿cuál es el que usan cuando están corriendo así a las calles si Visita los cantones? ah... eso es los mareros jajajaja pero para esto cómo se llama las cosas es un... un... grafici ahhh si quiere le hago uno a quien haré una y le vas a ponerlo todo teo veryl eras dos fracasma jaja ya ven şai'ina a conectar así jajajajaja un cualquier... ¿Se siente que lleve? Sí. Usted no siente nada. Usted apaga, mire. No, no, chau. Uy. Se apagó. Se apaga el consciente. ¿Y con eso te alcanzará? Sí, en eso acá. ¿Verdad que cuando es piso liso, es solo cemento? Yo voy a limpiar. Arriba, solo cemento. Pero yo he visto que un piso lleva tres capas. No. Dos. Y primero el puro... Porque en la casa echaron uno abajo, con piedra. Echaron otro solo así, colada a la arena, y echaron otro solo el puro de cemento. Ya, ya, al encender manso... No, 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 no. ¿Qué calor? Yo también. No, no, no. Gracias. Sí, ya vamos a ver. Está bien, ya vamos a ver. Está bien, ya vamos a ver. Bueno, vamos a dejar este video por acá. Espero les haya gustado. En general, les compré a la casa de Doña Reina. Así es. Con la pintura, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y nos vemos en otro. Gracias, bendiciones. Gracias.